hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo seguramente conoces el famoso jabón hace pero sabías que en los estados unidos y otros países de europa se le conoce como tire y no sólo eso sino que en algunos otros países como la india se venden una presentación de barra curioso no como te imaginarás ponerle nombre a una marca es una tarea difícil que conlleva varios días e incluso meses en quedar totalmente satisfecho con la creación dar el nombre a una marca es una tarea bastante importante ya que se debe buscar que éste no sea ofensivo y que sea fácil de aprender muchas empresas multinacionales conscientes de este problema que existe con los nombres han sido obligados a cambiar su nombre original a un nuevo que se adapte al país en donde se está vendiendo el producto dejando así felices y satisfechos a los clientes hoy te voy a presentar algunas marcas que tienen diferentes nombres en distintas partes del mundo en este vídeo mencionaré 6 marcas con nombres diferentes en el mundo comencemos número 6 coca cola algunas personas utilizan el término light para hacer referencia a algún producto que no contiene calorías sin embargo en algunos otros prefieren el término 10 todos los países tienen distintas formas de pensar coca cola consciente de esto maneja el nombre de su marca según lo prefieran en los países por ejemplo el nombre coca cola light es usado en algunos países como méxico y venezuela sin embargo algunos otros como los estados unidos y el reino unido lo conocen como coca 10 número 5 burger king en este lugar tenemos a la muy conocida marca burger king lo curioso es que esta cadena de comida rápida en todos los países lleva el mismo nombre excepto en uno y estamos hablando de australia la razón de esta exclusión es que cuando burger king quiso expandirse a australia no pudieron hacerlo como hubiese querido pues el nombre de su marca ya estaba registrada por un restaurante local burger king ofreció el propietario de las franquicias australianas jack cohen una lista de nombres alternativos que podía usar como marca jack eligió entre una lista selecta un nombre alternativo que pudieran usar en lo que recuperaban su famoso nombre por lo que se eligió hungry jacks posteriormente se volvió a buscar la manera de recuperar el nombre sin embargo no se pudo por lo que ahora la famosa marca se quedó con este nombre en australia número 4 choco crispies la reconocida marca choco crispies de la multinacional que lo company tiene diversos nombres alrededor del mundo y además varias de las marcas tienen su mascota exclusiva por ejemplo en francia la marca es conocida como chocopops y en países bajos kenia australia e inglaterra se le llama coco pops la mascota en ambos es el coco monkey por otro lado en los estados unidos la marca es conocida como cocoa crispies y tiene un trío de mascotas llamadas snap crackle y pop en méxico brasil argentina españa y portugal lo conocemos como choco crispies y su mascota es el famoso elefante melvin número 3 helados holanda holanda es una de las marcas que más nombres tiene unilever dueño de holanda ha comprado múltiples marcas por motivos comerciales dejándoles a cada una de ellas quedarse con su nombre original pero cambiándoles el logo al famoso corazón que conocemos algunos de los nombres por los que esta marca se conoce son en méxico se le conoce como holanda en bolivia se le conoce como kibón waltz en inglaterra latnis en alemania frigo en españa tío rico en venezuela hola en sudáfrica y países bajos luso en turquía selecta en kenia y filipinas y se le dice good humor en los estados unidos y canadá a pesar de que todas las marcas usan el mismo logo unilever decidió que sería buena idea cambiar un poco el logotipo de good humor en los estados unidos al poner un camión retro con un corazón de la marca arriba número 2 sabritas aquí encontraremos a sabritas la multinacional empresa de pepsico quien ha comprado pequeñas empresas de fritura en diversos lugares del mundo la mayoría de ellas que tenía una marca establecida por lo que pipsico decidió no cambiar el nombre de sus nuevas adquisiciones para no confundir a las personas por lo que las frituras tienen el mismo logo pero con diferentes nombres dependiendo del lugar del mundo por ejemplo en los estados unidos se le conoce como lies en méxico estas mismas frituras se llaman sabritas un poco más al sur de américa en ecuador las puedes encontrar como papas margarita y en brasil son llamadas elma chips en inglaterra son conocidas como walkers y las papas sabritas en egipto se ven de esta manera y se los conoce como chipsi en asia precisamente en vietnam sabritas está presente bajo el nombre de poca y en israel de esta forma tan peculiar que se traduce como tapu chips finalmente en el reino unido se le conoce con el nombre de smith incluso en algunos lugares el color de las bolsas con respecto a los sabores es distinto un claro ejemplo es en el reino unido donde puedes conseguir unas smith de sal y vinagre en una bolsa color verde y en los estados unidos puedes encontrar unas lies de sal y vinagre con una bolsa azul el famoso maestro limpio por piedad de procter y gamble mejor conocido como piangy tiene una gran veredad de nombres la mayoría de ellos llevan ese nombre porque así se traduce en el idioma natal del lugar donde se vende en la mayoría del mundo este limpiador es conocido como mister clean sin embargo en méxico es llamado maestro limpio en españa es conocido como don limpio y en italia se vende el mismo producto bajo el nombre mastro lindo en croacia lo puedes encontrar como mister proper y en francia como mister proper finalmente en irlanda y gran parte de inglaterra se vende en los supermercados bajo el nombre flash la principal razón por la que piangy cambió el nombre de muchos de sus productos fue porque en algunos el producto estaba más barato que en otros por lo que mucha gente se aprovechó de ello y llenaba camiones de mister proper que conseguía bajo precio y los vendía en países donde el precio era mucho más alto si quieres leer un poco más acerca de los nombres de las distintas marcas te dejo un enlace directo en la descripción ahora cuando viajes ya sabrás el nombre con el que podrás buscar alguno de tus productos favoritos y además ya sabes alguna de las razones por las cuales algunas empresas decidieron cambiar el nombre de sus marcas que en su mayoría eran políticas de idioma sin embargo hay muchas que tienen problemas legales y entren a este grupo sin haber querido deja tu pulgar arriba y comenta si te gustaría ver una segunda parte de este video como siempre me gustaría conocer tu opinión ¿cuál fue el cambio de nombre que más te sorprendió? aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver solo dale click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior si quieres ver más videos así, apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal de esa manera estarás atento de las nuevas publicaciones nos vemos pronto con un nuevo video adiós, cuídense los centros de atención a clientes dicen que cada complejo impone sus reglas por lo que están en su derecho de prohibir la entrada a menores y según el reglamento de espectáculos del estado establece que queda prohibida la venta de boletos a personas que lleven menores de 3 años a funciones teatrales y cinematográficas por lo que están dentro de la ley incluso contrario a esto hay salas solo 20 donde son especiales para niños llamadas sala junior cinépolis con entretenimiento para los pequeños mayores a un año y en algunos complejos de 3 años KFC Kentucky Fried Chicken más conocido por sus siglas KFC es una franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito en 1952 salió su primer logotipo que se utilizó hasta 1978 este era sencillo y peculiar únicamente salía el nombre de la empresa y la imagen del coronel Sanders fundador de la misma en 1978 el logotipo fue actualizado por primera vez y se adoptó este nuevo diseño de 1991 hasta 1997 se utilizó un logotipo donde oficialmente se ocupaban las siglas KFC en 1997 fue diseñado un nuevo logotipo por Landor Associates con este se ocuparon bastantes recursos para remodelar cada uno de los restaurantes haciéndolos todos del mismo estilo y fue usado hasta el año 2006 fue en ese año que al coronel Sanders del logotipo le dieron un estereamiento facial la eliminación de arrugas y la sustitución de un smoking por un delantal actualmente el logotipo tiene líneas más gruesas en él que le ayudan a destacarse más Playboy es una reconocida revista para adultos que fue fundada en el año 1953 por Hugh Hefner actualmente su marca es una de las más conocidas y sus publicaciones son vistas en todo el mundo antes de llamarse Playboy el nombre que tenían previsto para esta revista era Stank Party que en español se traduce como despedida de soltero pero finalmente se cambió la idea la primera versión del logo fue una caricatura diseñada por Art Miller al parecer inicialmente este diseño mostraba un stank o un ciervo pero se cambió junto con la idea de llamar a la revista Stank Party este logotipo únicamente se utilizó la primera se ha en cober la primera Gracias.